Siempre tuve la idea de hacer un periodismo más comprometido con la gente y que alimente la conciencia de todos. Así nació Micromundos. Ecuador TV abrió una convocatoria para productores independientes, dándome la oportunidad de enviar mi proyecto, siendo seleccionado dentro de 300 proyectos. Para mí fue una verdadera alegría poder sacar al aire este sueño que por muchos años esperé, porque todos tenemos algo que contar.